www.facebook.com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios Aquí estamos Bueno, buenas tardes, bienvenidos Estamos ya en una edición más de Solo Negocios Y fíjate que nos agarraron aquí a Arturo Aquí en la entrada, apenas acomodando Pero bueno, como lo habíamos dicho Aquí ya está reclamando Luis a Arturo De las cosas que siempre pasan Bueno, pues bueno, bienvenidos Vamos a empezar con la emisión Luis, pues bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te la pasas esta semana? Muy bien, gracias, gracias por acompañarnos A esta nueva edición de Martes de Solo Negocios Ok, perfecto Y hoy nos engalana con una visita de lujo ¿No Luis? Adivina quién viene hoy ¿Quién será? Tú que tienes ahí Nos acompaña Roberto Mura Palacios Él es el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Muchas gracias por acompañarnos Bueno, voy a llamar a hablarte de tú esta mañana Ah, no, por supuesto, claro Gracias a ustedes por invitarnos Y gracias a todos los que amablemente nos están escuchando Desde sus casas, desde sus automóviles, desde su trabajo Antes de entrar en tema propiamente de este programa Me gustaría leer dos o tres líneas En torno a la trayectoria de la asemblanza de Roberto Mura Que él es arquitecto por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez También es maestro en Administración de la Construcción Por el Instituto Tecnológico de la Construcción Y doctor en Investigación por el Colegio de Chihuahua Que acaba de cambiar también de director ¿No? Hace recientemente el Colegio de Chihuahua Y él está especializado en estudios de planeación y de diseño urbano En administración de la construcción y control de obra Y además, bueno, por su propia trayectoria Por los puestos que ha ocupado Y obviamente por su actividad académica Ha presentado conferencias, ponencias en distintos países Tanto de Latinoamérica Obviamente aquí a nivel nacional Y bueno, como parte precisamente de esta trayectoria De la que hemos hablado Podemos decir que fue funcionario En la administración pública del municipio de Juárez Como director general de planeación 1989 a 1992 Estaba como presidente municipal Jesús Macías Delgado Jesús Macías Así es Además de que ha presidido Y es miembro del Consejo de Planeación de Ciudad Juárez Por otro lado Este, ha fungido como presidente De la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez Y ha, bueno, permanece como integrante Y decano de esta misma asociación Además de que fue presidente De la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación En el periodo 2003-2005 Y bueno, actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Urbanistas Es el secretario técnico Para América del Norte De la Organización Latinoamericana y Caribeña De Ciudades Fronterizas Y lo que es hoy Es director general Como habíamos comentado Del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Bueno, esta es una semblanza Seguramente Ya si leemos el currículum Un vite Pues nos Nos tomaré más tiempo Pero bueno, el motivo ¿Por qué está aquí Roberto Mora con nosotros? Independientemente de que siempre Serás bienvenido Y además Por el área que manejas Pues hay tantos y tantos temas De que conversar De que reflexionar Pero el motivo es la presentación De hecho Sabemos que este documento Se ha estado presentando Ya en Bueno, por lo menos En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez No sé si en algunos otros espacios Seguro Ah, no sé si en el mismo municipio Pero bueno En la administración municipal Pero el documento es Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez En este caso 2021 Y tiene como subtítulo Algo que nos llama la atención Que dice Así comenzó 2022 Porque este documento Ya tiene otros Un antecedente Son dos documentos anteriores Si mal no entiendo Que están en línea Así es Roberto, platícanos Cómo nace este proyecto Bueno Primero que nada Una pequeña aclaración Fui presidente de la Cámara de la Construcción No de Canacintra Porque luego Mis amigos de Canacintra No vayan a decir Que me ando poniendo cosas que no son Bueno, no importa No, miren Este es un documento Que se empezó A desarrollar En el Instituto Municipal De Investigación y Planeación Ya hace muchos años La única diferencia Que tenemos Con respecto a los últimos Cuatro o cinco años Es que antes Se hacía toda la investigación Y luego se guardaba Ahí en el instituto No entiendo Por qué no la sacaban Al público ¿Sí? Es una investigación Con datos duros Aquí no hay percepción ¿Sí? Todo tiene fuentes Establecidas Como puede ser El SAT Hacienda El Seguro Social Infonavit Inegi ¿Ok? Coneval Y está dividido En diez temas específicos O trae Información de diez temas específicos La situación geográfica La demografía La salud La educación Seguridad Economía Finanzas públicas Movilidad Infraestructura Y medio ambiente Entonces De cada uno De estos rubros Trae los números Los indicadores Específicos Y necesarios Para que tú puedas Tomar decisiones En torno a Juárez Ya sea desde el punto De vista de políticas Públicas O de una inversión O de una investigación Mil La que tú estés haciendo Y esto no es más Que la cara De toda la información Que tenemos en el INIP Es este Disculpa que te interrumpa Es importante comentar Que este documento Tiene Bueno Desde mi perspectiva Además De todo lo que has comentado Dos Aportaciones Y dos características Que lo hacen muy especial La primera de ellas es Que es un documento Geográfico ¿Sí? Es decir La gran mayoría De la información Que aquí se presenta Se ubica Hay una localización Hay una ubicación Entonces puedes ver Las características Socioeconómicas O de la que se trate En términos De todo el municipio De Juárez Te puedes dar una idea Y la otra Es que es un documento Que bueno Vamos a decir Si aparece Si se actualiza Si está Presentándose cada año Porque yo En lo particular A lo largo Me he conocido Como documentos Y documentos De asociaciones Distintas Particularmente Bueno Tanto del sector público Como del sector privado Que tienen una vida Muy corta Muy corta Y ya Lo presentan Un año Y al siguiente Ya no sabes Ni qué pasó Ni nada Pero bueno Adelante Entonces Este documento Bueno Como tú bien dices Tiene información Lo que es directa De instituciones Que se dedican Precisamente A esto Si lo está Yo revisando Y dos Dentro de La Información Que ustedes manejan Aquí ¿Qué podrías comentarnos Como más relevante Dentro de lo que sería Los distintos rubros Que nos has comentado Los diez rubros Distintos Y bueno Miren Primero Ya somos una ciudad En el que Inegi Reconoce Que tenemos Más de un millón Y medio De habitantes Si Pero hay algo Todavía que es más Importante La zona metropolitana Binacional Que comprende Juárez El Paso Y las Cruces Somos más de Dos millones Seiscientos mil Habitantes Y eso nos constituye En la zona Fronteriza Más grande Del mundo En función de Población De acuerdo Amén de los negocios Y del intercambio comercial Que tenemos Pues En ese sentido Entonces Creo que es importante Aquí dentro De la De la radiografía Habla Este De dónde viene La gente De qué estados Son los principales Dentro del mismo país Tenemos estados Como Como Coahuila Como Veracruz En segundo lugar Pero hay estados Como Oaxaca Chiapas Que también Nos está llegando Mucha gente Si También habla Habla Tenemos varios Planos De la ciudad En donde Que a partir De colores Más oscuros O menos oscuros Podemos ver En dónde Se asienta Más gente Dónde vive Más gente Dónde están Las zonas Del comercio Dónde están Las zonas De la industria O sea Viene demasiada Información Este En ese sentido También habla De algo que a mí Me Cada que lo veo Me llama mucho La atención Yo sigo siendo Pues una persona Chapada a la antigua Creyente 100% De la familia Y me llama La atención Que por ejemplo En el caso específico De esta radiografía En cuanto a demografía Si Nos habla De que Tuvimos Por cada 100 matrimonios 67 divorcios Durante el 2021 O sea El 67% De las parejas Que se casan Se divorcian Entonces Esto empieza A crear un problema También de tipo social Dentro de la ciudad No soy puritano Ni vengo a dar Una clase de moral Ni mucho menos Pero es una realidad O sea La célula básica De la sociedad Es la familia Y con esta desintegración Empezamos a tener Serios problemas También Podemos saber También hay doble demanda De vivienda Por eso También por eso Eso es aparte Pero miren Cosas también Que casi nadie Conocemos O números Que no No manejamos En Juárez Uno de Cada tres viviendas Tiene jefatura Femenina O dependen De una mujer Para Su Manutención Y funcionamiento Entonces Pues Que les puedo platicar O sea Te digo Y empiezo a platicarles De esto Y Y les puedo hablar De seguridad Por ejemplo Ustedes saben Cuál es el delito Según la fiscalía Y la Y seguridad pública El delito Que más Inciden Se incide En Juárez No La violencia Doméstica Es lo que estaba viendo Pero como que lo quería Comparar con otros delitos Todos Todos pudiéramos Hablar de que Los asesinatos De impacto O el robo A casas Habitaciones O No Resulta que En ese sentido Si El problema más fuerte Que tenemos En la seguridad Pública Es Precisamente Si Este que les estoy Refiriendo La violencia Doméstica La violencia Doméstica Y tenemos Estamos perfectamente Bien definidos Inclusive En cuáles Colonias Son las que más Se está dando Esta violencia Doméstica Si Pero bueno Nada más para que tengan Pues una idea De las De las De las Cosas en las que Estamos hablando La violencia Familiar Es la primera Con un 19% Del porcentaje De delitos Que se denuncian El robo El 16% Si El narcomenudeo Que es lo que nosotros Pudiéramos Pensar Que es el más Fuerte Es el 11% El daño A la propiedad Es también Otro 11% Las lesiones El 9% Las amenazas El 7% El fraude El 4% Los homicidios El 3% Cuando todos Cuando pensamos En el imaginario De la De la violencia Y de la inseguridad Pensamos luego Luego en los homicidios Entonces Con esto Les comento Que ese es uno De los más graves Problemas Que tenemos Ahora bien De las víctimas De la violencia Familiar Si Donde más Se puede ver Esto Es en las edades Muy importante Para los Hacedores De políticas Públicas Y de programas Porque entonces Saben específicamente Dónde hay que atacar Y cuáles son las cosas Que se tienen que hacer Entonces Para eso lo hacemos Y como les decía Esto no es más Que una probadita Dentro del instituto Y dentro De los La consulta Que cualquier ciudadano Puede hacer Ante nuestra página Que ahorita Les digo cuál es Tenemos 172 capas De información Georreferenciadas Sobre el plano De la ciudad Con más de un millón Y medio De datos En seguridad En educación En parques En jardines En iglesias En lo que a ustedes Se les pueda ocurrir Bueno Vamos a Precisamente El tema Vamos a tratar Ese tema Regresando Que nos vamos a corte Dice Arturo Fíjate Ya otra vez Casi no lo veo Desde aquí Es el imperio El imperio cronos Que nos hace Como quiere Arturo Pero bueno Vamos y regresamos Rápidamente Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 15 minutos Uy A ese coche Se lo llevó El agua En temporada De lluvias Hay que tomar Precauciones Nunca cruzar La corriente En una inundación Tan solo 50 centímetros De agua Pueden llevarse Un coche Consulta los pronósticos Del Servicio Meteorológico Nacional Ten una mochila De emergencia Agua potable Protege tus documentos Y hazle caso A las alertas De protección civil Esta temporada De lluvias Y ciclones Juntos Nos protegemos mejor La Conagua Y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Gobierno de México La COFES Trabaja para que exista competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones Para elegir lo que te convenga Yo vendo ropa por internet Y elijo la plataforma Que me cobra menos comisión Nosotras vendemos en línea Con esta plataforma Que es muy fácil de usar Hemos ganado muchos clientes Para mi empresa Prefiero la aplicación Que entrega más rápido Mis productos Con competencia Tú eliges Un México mejor Es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Visita cofese.mx Son derechos que tenemos Todas las personas Por el hecho de ser personas Porque los derechos humanos Son iguales Y no son discriminatorios Si todos respetamos Los derechos humanos El mundo sería Un mejor lugar para vivir El respeto Y la empatía Son elementos clave Para salvaguardar Y promover Nuestros derechos humanos Estos y otros temas Se abordarán En la Masterclass Que el Tribunal Electoral Y la Universidad de Pisa Traen para ti En la Cámara de Diputados Trabajamos por la niñez Y juventud de México Aprobamos como delito De corrupción Obligar Procurar O facilitar El consumo de tabaco A menores Con esta reforma Damos un paso histórico Para prevenir adicciones Y cuidar A quienes son El futuro De nuestro país Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La inclusión Y la diversidad Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Ahora es la radio oficial De los indios de Juárez De Baseball Y te invita A que sigan las acciones De la temporada 2022 Con la crónica De Alfonso Danza Gorta Y un gran equipo En el 2022 Los indios de Juárez Están en la radio oficial Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Y va por Juárez En Criticón de México Estamos solicitando Operadores de producción En producto médico Para primero y segundo turno Ofrecemos salario libre por semana De 1745 pesos Más vales de despensa Por 135 Y ahorro desde la primera semana De 372 Además 24 días de aguinaldo Crecimiento salarial y laboral Becas de estudio Gimnasio Cafetería Transporte Eventos deportivos Y nutrióloga Te esperamos Te esperamos de lunes a miércoles De 6 a 10 de la mañana En Valle del Cedro 1551 Parque Industrial Intermex Atrás de Esmar Y Walmart Las Torres Búsquenos en Facebook Como Contratación Criticón Te esperamos Soy Armando Rodríguez Hernández Y pues soy un apasionado De la comunicación En todas sus formas Y a través de todos los medios El comunicar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Ha sido para mi Un gran privilegio Porque observo en ella La posibilidad ilimitada A través de los diversos temas De los diversos investigadores De la comunidad universitaria En general Incluyendo a los estudiantes Y observo que hay un objetivo Por el cual estar presentes En los diferentes medios De comunicación La voz universitaria Es ese espacio Que nos da la posibilidad De ampliar nuestro panorama De conocer más Sobre diversos temas Y también concientizarnos De algunos otros Escúchame todos los miércoles A las 12 del mediodía En Enlace Universitario A través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM La radio hablada Número 1 en la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Bueno pues estamos ya aquí De regreso En Solo Negocios Y estamos platicando Con Luis Gutiérrez Casas Y con El arquitecto Precisamente De un documento La de radiografía Teniendo trabando Socioeconómica Que se está publicando El IMIP Para este 2022 La información es 2021 y 2022 Bueno la parte que Es al 31 de diciembre Del 2021 Por eso así empieza El 2022 Así comienza Bueno nos comentabas En este caso Roberto Que había Este vamos Escuché 170 Layers Como vamos a decir Que te podrían mostrar En términos geográficos Distintos problemas Características Situaciones de la ciudad Sí claro Aparte de continuar Platicando sobre las publicaciones En el caso de De esta información ¿Dónde se puede conseguir? Este Es decir ¿Puede llegar alguien Al IMIP Y necesito esta información? Así es Hay dos maneras De poder Obtener la información Que nosotros generamos La primera Es ir Nosotros tenemos Un área de ventas Sí Y tenemos aparte Una biblioteca especializada En todo lo que tiene que ver Con la prevención Y el desarrollo urbano Con más de 5 mil ejemplares Pero Hay todos nuestros documentos Todo lo que nosotros hacemos Ahí se puede consultar físicamente Pero aparte En una página de internet Que nosotros tenemos Que es www.imip.org De organización O de organismo Org .mx Y todos nuestros documentos Están en En red ¿Sí? www.imip.org .mx Y ahí pueden consultar Todo nuestro trabajo Perfecto En este receso Que tuvimos Nos comentaban Algo que nos pareció Muy interesante No solo Se está presentando En el documento Información muy valiosa Seguramente alguna Ya conocida Pero insisto mucho En que Este Hay una representación Geográfica Que es Muy muy valiosa Este Para Para la gente Que quiere conocer A la ciudad Pero nos comentaban Que también está Incluyen fotografías De un concurso Seguridad Ciudad Está Está ambientado El libro Con fotografías Que salen Del concurso De fotografía urbana Que tenemos ya 21 años Haciéndolo Cada mes de noviembre ¿Sí? Y participan Fotógrafos Profesionales Y fotógrafos Amateus De celular El formato Como tú quieras El formato Como sea Y han salido Excelentes fotos Donde precisamente Los informes De gobierno El plan municipal De desarrollo La radiografía Socioeconómica Las fotos Que aparecen Son precisamente De estos jóvenes O de estos Profesionales De la fotografía Y inclusive Traen el nombre O sea Se les hace El reconocimiento A cada uno De ellos Y en este caso Ya hablando Del documento Y sobre todo De la información Que contiene ¿Cómo han visto La recepción Sobre todo En estos últimos años Y yo lo que vi En la página Son tres documentos Ya un poco más Al estilo De este último ¿Verdad? Sí De parte de usuarios Sobre todo Del sector privado Del sector público Sí Bueno ¿Qué comentarios Reciben? Miren Nuestro trabajo Ha sido Factor Para muchas De las políticas Públicas Que el presidente Cruz Pérez Cuellar Está poniendo En marcha Como ejemplo Ahorita platicábamos De Riveras del Bravo ¿Sí? Riveras del Bravo Que fue creada Ya por el 2001 2002 En un programa De gobierno Del estado De aquella época En donde Si ahorita estaba lejos Imagínense En aquellas épocas Lo lejos que quedó ¿No? Y nunca Le hicieron Más que Entonces Siempre Les prometían Y les decían Y todo Entonces Cuando el licenciado Pérez Cuellar Empieza a analizar Y a ver Números A ver Información Fría O sea Dura Pues Dice Ah caray Aquí hay un foco rojo Y hay un problema Muy serio Y muy grave Por ejemplo Hablando de infraestructura En Riveras del Bravo Riveras del Bravo Casi tiene 40 mil habitantes Muchas veces Nosotros los técnicos Los expertos Creemos De que cuando hablamos De cifras O de números Cualquier gente Nos entiende Ah sí 40 mil gentes Bueno 40 mil gentes Es casi Camargo Nomás que hay un problema En Riveras del Bravo Que Camargo no tiene No hay una sola secundaria No hay una sola preparatoria No hay un solo hospital No hay un solo ¿Sí? O sea Son áreas que crecieron Sin ningún Tipo De infraestructura Y no habla de agua Drenaje O Porque eso sí lo tienen ¿Sí? Sino precisamente De hacer ciudad Lo que platicábamos Antes de entrar a la Lo que es la infraestructura Para el desarrollo Entonces ahorita Uno de los programas Pilotos del gobierno municipal Es la recuperación Precisamente de Riveras del Bravo Donde todas las direcciones O sea Todas las áreas De la administración municipal ¿Sí? Con este proyecto Tan fuerte Que trae el presidente Pérez Cuellar Es de inversión Y recuperación Y este primer año Se va a hacer una inversión De 110 millones Entre las diferentes dependencias Donde van a ir a Se está rescatando Parques Se está rescatando El bacheo Se está otra vez Trabajando en el alumbrado público Se está haciendo Un trabajo muy fuerte Con lo que es La recolección de basura La limpieza Ahorita estamos terminando Un estudio Nosotros que mañana Vamos a entregar Para el manejo De agua pluvial Y de las aguas residuales Para ver Qué vamos a hacer Porque este es uno De los principales problemas Que tienen en Riveras del Bravo Ya también El problema de seguridad O sea Vamos Con datos reales Se toman decisiones reales Vamos Para ponerlo en perspectiva Es información Que es Por decirlo así Si no lo hubiera sacado Alinegi Sobre todo En la forma Como lo expresa Geográficamente Pocos se hubieran dado cuenta De esto Así es Entonces aquí La gran ventaja De la radiografía Es que tú te puedes dar Cuenta muy a detalle De qué partes de la ciudad Entonces Me preguntabas Me preguntabas Exactamente Con la iniciativa privada Muchos de los inversionistas Que están llegando De fuera ahorita Sobre todo En esta maquiladora Están llegando con nosotros Y con desarrollo económico Y les entregamos La información Ya caray O sea Están empezando ellos A redirigir Las zonas Donde quieren asentarse O donde pueden crecer O donde pueden Hacer su inversión Entonces Es como les decía Al principio Es información Que sirve A todos Inclusive hasta El mismo gobierno Del estado A la misma federación Porque aquí Viene un plano En donde están ubicadas Exactamente Donde están las primarias Donde están las secundarias Dentro de la ciudad Donde están las preparatorias Entonces es muy claro Y es muy fácil Ver en donde tenemos Áreas Donde no está cubierta La necesidad Entonces No tienes que Si te dan a ti La instrucción Gobierno del estado De que construyas Una escuela Pues no vas a ir A donde se te ocurra No más tienes que abrir El libro Y decir Caray Aquí nos está faltando No hay que descubrir El agua caliente Simplemente Checar los datos Reales que existen Y que están Plasmados Perdón Sobre un plano De la ciudad Y luego también Lo que veíamos Es que Vamos a decir Cada tema En donde está expresado Tanto la gráfica El mapa Como tal Como las gráficas Que lo acompañan Viene con un QR Con un código De identificación Que luego te envía Bueno si lo usas Con el teléfono Te envía Específicamente A esa información A la página madre Así es Así es Y muchas veces Inclusive No tan solo Con nosotros Sino por ejemplo Si hablamos De el SAT Va directamente A la página Del SAT En donde estamos Sacando la información Para que tú puedas Hacer una mayor Investigación Pues en ese sentido Y actualizado Además Me imagino Así es Más allá Incluso De la propia Publicación Oye un punto Interesante Que ahorita Te escuchaba Luis Que decías De la información Que se está presentando Hay información Que no existe En el INEGI O sea por ejemplo La de movilidad No la maneja el INEGI Si no la genera El INEGI Simplemente no la tendríamos Y los datos Échale una revisada Así te va a llamar Muchísimo la atención En esto Habla presente Los promedios De traslado En la ciudad Sí claro No de hecho Le estuve revisando Pero no tenía yo El documento impreso Sino a través De la página Y la verdad Es que es interesante Han reducido Los tiempos O sea Es decir Y sobre todo Los usos La gente no está usando El transporte público Así es Recientemente Así es Ahí hay que hacer un estudio No Tampoco hay que hacer Gran estudio Para saber por qué No No sabemos Puede ser un bien inferior Bueno Puede ser el que Porque el automóvil Es de un uso así Este Masivo Totalmente Me llamó muchísimo Muchísimo la atención Especialmente Cómo ha bajado El promedio diario De pasajeros De transporte público Yo con gusto Voy a usar el transporte público No yo sé que tú sí Pero nada más Vas a quedar tú solo aquí Al parecer Y yo no estoy en contra De la troncal Eso quiero que quede claro A tú No yo no estoy en contra Ya sabes que yo estoy a favor Yo siempre lo he dicho Este ha sido un tema Que ha Traído un gran debate Hacia la ciudad Sí Y yo qué les puedo decir Sale del IMIP Sí Ok Oye nos están mandando a corte Arturo Y no fue a propósito Quiero aclarar Por el tema Regresamos Vamos En un minuto Regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con treinta minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias Cuarenta mil watts de potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama Norteños Chilangas Sureños Costeñas Yaquis Mayas Mazaguas Campesinos Roqueros Millenials Centenials Abuelas Tías Primos Con tanta diversidad Es imposible pensar igual Pero hay muchas cosas Que nos unen Nos une la libertad De tomar decisiones Nos une la convicción De que la democracia Es la única ruta Que tiene un país libre Nos une el INE Mi INE Nos une 4M Entertainment Presidencia Ya está aquí La Feria Juárez 2022 Y viene con una lluvia de estrellas Domingo 12 de junio Ven a morirte de risa Con Rogelio Ramos Mike Salazar Y Zagar Y para bailar La banda Melón Melón Vengan boletos en Boletic.com World Gym Tecnológico Y Gimnasio Alcatraz Sendero Feria Juárez 2022 Allá nos vemos Noticias Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Contenidos Para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada Número uno En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Listo, estamos ya aquí De regreso en Solo Negocios Y fíjate Se nos ha pasado media hora Rapidísimo Viendo los datos De Ciudad Juárez Estamos aquí Con el arquitecto Mora presente Presentándonos La radiografía Y estabas comentándonos Estabas comentándonos Acerca de La movilidad De los datos de movilidad Si fue así Si, así es Estamos platicando presente Porque los números Aquí son Normalmente ya sabes Que allá afuera Ha habido Y hubo voces A tanto a favor Como en contra del BRT Pero ninguno Sobre todo en la gente Que estaba en contra Del BRT Ninguno tan a favor Como yo No, no, no Yo me sumo contigo O sea, yo también estaba Contigo a favor Y también te lo dije Yo me hubiera ido En el BRT Si tuviera La posibilidad O sea, es decir Que se juntaran las rutas En mi caso No tiene sentido Viajar en un auto Con cuatro plazas Cuando realmente Ocupas una Y vas a un destino Vas y vienes No tiene mucho sentido Pero bueno Lo que también se hablaba No tenemos Este La infraestructura No teníamos La infraestructura Como ahora Yo sé que tú Todavía el día de hoy No te vas en rutera Pero ahí va Entonces nos platicaba Arquitecto De los datos De movilidad Miren En el instituto Se hizo un estudio Sí Años atrás Allá por Estamos en 2014 2015 En donde se hizo Todo un estudio Acerca de movilidad No de una ruta Troncal en lo particular O no de una ruta Específica ciclista Sino se hizo Todo un estudio Y un trabajo De toda la mancha urbana ¿De acuerdo? Evidentemente Un proyecto De este tamaño De esta envergadura No puede hacerse Una sola administración Por los montos De la inversión Y todo lo que tiene que ver Ahorita en este momento Hay una tendencia Muy importante Y muy fuerte A nivel mundial En donde tenemos Que invertir La pirámide de movilidad ¿Qué quiere decir esto? Bueno Que tenemos De dejar De pensar En que querer Todos movernos En automóvil Porque las ciudades Las calles Ya no dan Para tanto coche Ahorita veíamos Dentro de la radiografía Que el parque vehicular Ya anda Arriba de los Seiscientos Y tantos mil vehículos Seiscientos cuarenta Y cuatro mil ochocientos Once Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Un segundo piso? Como se hizo en Ciudad de México Que a la vuelta de diez años Tampoco es suficiente ¿Haremos un tercero entonces? Y resulta Pues Que de cada administración Tanto municipal Como estatal El setenta y cinco por ciento Del dinero Del ochenta por ciento Del dinero Que se tiene para inversión Se invierte en los coches En las calles En tratar de pavimentar más En tratar de bachar más En tratar de ¿Sí? Y no le estamos dando Respuesta e inversión A la necesidad De hacer ciudad Que tiene la gente Entonces ¿Qué necesitamos hacer? Pues Empezar a cambiar Con sistemas de transporte Que sean dignos Que pasen con la frecuencia Que se requiere Que sean limpios Y que sean seguros Para que puedan operar Yo sé Yo sé Que el gran problema Que se tuvo Con el BRT2 Sobre todo Fue La falta de información Y de socialización Hacia la gente Pero a mí me tocó Estar en esa mesa Cuando gobierno del estado Y no digo quién Porque era el secretario De obras públicas En ese momento Dijo No queremos Poner La información En los medios Porque nos van a empezar A atacar Todo lo que haga el gobernador Lo están golpeando Entonces mejor empezamos Y ya arrancados Pues que digan lo que quieran Cuando el planteamiento Original que nosotros Habíamos hecho Era que lo que Se tenía que hacer Primero con todo Era precisamente El que la gente Conociera Supiera Las ventajas Y las bondades Que iban a tener Este sistema de movilidad Para por qué Teníamos que empezar A cambiar La manera de pensar Lo mismo pasa Con la ruta ciclista No se imaginan Cómo me han Me han Este Bueno Yo he sido una mala palabra Pero ya sé que por radio Va puleado Va puleado Vamos a ponerlo así Precisamente Por eso Porque todo mundo dice Que cómo es posible Que se me haya O se nos haya ocurrido Meter ciclocrutas Cuando nadie Paneja la bicicleta Sí pero nadie Conoce el proyecto Completo Con 100 puntos De renta De bicicletas Precisamente Dentro de estas rutas Para empezar A movernos También En ese sentido Y poder despejar Más Las calles Tan congestionadas Que tenemos Como ya en Juárez Pero miren Muchas veces La planeación Es muy mal comprendida Y les voy a poner Un ejemplo Que me tocó vivir Porque hace ya 30 años En la administración 89-92 La única vez Que yo había sido Funcionario en mi vida Se me ocurrió Hacer un proyecto Un programa Que se llamaba Sistema Urbano De Vialidad y Transporte El Súbete Y fíjense la ocurrencia Hacer pares viales En la Plutarco El Ex Calles Y López Mateos En la Panamá Y Costa Rica En la Bolivia Y 5 de Mayo Y me dijeron Que cómo era idiota Que estaba yo bien loco Que cómo se me ocurrieran Esas tonterías Y yo les pregunto ahorita A todos ustedes Amables Auditorio ¿Se imaginan ahorita La Plutarco El Ex Calles Y la López Mateos En dos sentidos Y con gente estacionada De los dos lados? Imagínate No, no Y de hecho Las transformaciones De las ciudades Implican Implican La evolución Cambios Que tenemos que hacer Y todo cambio Implica conflicto Quien no lo entienda Pues no está listo Ni para la administración Pública Ni para Pero la realidad Es que la ciudad Cambia Incluso aunque no se haga Nada por parte De las políticas públicas Entonces eso también Debe Y además Yo Atendiendo lo que Comenta Roberto Yo sí puedo también decir Cuando uno va A El Paso, Texas Ahí vas otra vez Con todo Sí Uno va Y uno Si ve Las ciclovías Y uno no dice nada Hasta dice Qué bien que hay ciclovías Y llega uno aquí A la ciudad Y porque Ponen ciclovías A quien se le ocurrió Ponerles A quien se le ocurrió Poner ciclovías Es increíble Increíble A veces Como también Varios De Me voy a incluir así Como una generalización Este Nos comportamos Y juzgamos De manera distinta Lo que se hace En esta ciudad Y lo que se hace En otra Pero bueno Vamos a hablar De la competitividad De Juárez ¿Te parece? Sí, claro ¿Por qué lo digo? En lo que tú has visto Tanto en tu experiencia Como ya Lo que nos reflejan Estos documentos El programa pasado Nosotros estuvimos Platicando acerca Diferentes indicadores De competitividad Del estado De la ciudad En términos Por ejemplo Lo que hace El Instituto Mexicano De la competitividad Luego lo que tiene También La competitividad De ¿De cuál? De que maneja La organización Para la cooperación Y desarrollo económico Que son como 125 indicadores Distintos Luego Estuvimos viendo También indicadores De De capacidad De atracción ¿Cuáles eran Los mejores Estados Para atraer? Entonces A Chihuahua Y a Juárez No les iba muy bien Así es ¿Tú cómo lo estás viendo? Estamos perdiendo Realmente competitividad Porque Bueno yo Desde mi perspectiva Digo que sí Y que sobre todo Parece ser Que no estamos Por el camino correcto ¿Tú qué piensas? Mira Ese es un problema Muy grave Que tenemos ¿Por qué? Porque Juárez Tiene un gran retraso En infraestructura Tiene un gran retraso En inversión Tanto federal Como estatal ¿Sí? Y voy a explicar El por qué Es muy simple O sea Cuando empieza uno A ver estos números Si tú ves Desde tu escritorio En la Ciudad de México Gran alto funcionario O secretario De no sé qué Y ves Que de energía eléctrica Tenemos cubierto El 99.8% Que de drenaje Tenemos el 99.3% Cubierto Que de agua Este Entubada Dentro de la vivienda Tienes el 97% Que de gas natural Tienes el 46.87% Que tienes el 72% De tus vialidades Pavimentadas Que tienes En un alumbrado Público Cerca del 90% De la mancha urbana No necesita nada Juárez Piensas que es Monterrey ¿Para qué le invertimos? ¿Para qué le invertimos? ¿Sí? Entonces Uno de los grandes problemas Que han fallado Es La gestión Y en ese sentido Sí también Reconozco mucho En el presidente Pérez Cuellar Eso O sea Él ya se dio cuenta Desde que estaba ya Y había ganado Este La elección Y empezamos a trabajar En esto Él se dio cuenta De que no iba a haber Dinero que alcanzara Que había que ir A tocar puertas Y que la única manera Era buscando fondos federales Para poder acabalar Entonces Es una de las cosas Que él ha estado haciendo Con más fuerza Está yendo a Ciudad de México Está tocando las puertas Que afortunadamente Empiezan a abrirse Para poder bajar recursos Y empezamos a ver ya Apuntarse obras Que van a ser de gran beneficio Como sacar las vías Del ferrocarril ¿De acuerdo? Del centro Proyecto que tenemos Treinta años peleado Peleando Exacto Yo me acuerdo Desde cuando empezaba A trabajar Estoy hablando De en el ¿Qué serían? Ochenta Estaba López Portillo De presidente De la república Y me contrataron Yo todavía estaba En la escuela Pero era muy bueno Para hacer maquetas Para hacer una maqueta Y presentarse La presidente De la república De los terrenos De ferrocarril Donde Se los pedíamos Sacaran las vías Para hacer Una Recuperación De toda Esta zona urbana De la ciudad Y poder darle Otra Fisonomía Entonces En ese sentido Pues Hemos necesitado Más gestión Más trabajo Más visión De 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 nuestras autoridades Que como te digo Creo que lo está haciendo Muy muy bien El presidente El presidente Pérez Cuellar En ese sentido Para bajar fondos Para hacer grupo Para hacer equipo Juárez Somos uno solo Y si hemos logrado Que ser Si hemos logrado Fortalecer Ha sido por el trabajo Y el esfuerzo De los juarenses No de la gente De Ciudad de México Y no de la gente De la ciudad de Chihuahua Sí Bueno De la perspectiva Aquí Que yo tengo A veces Este Manuel no está muy de acuerdo Conmigo Pero Es El sector privado Creo que tiene Una Un discurso Y me parece Bueno Es su perspectiva Claro Pero en donde Toda actividad económica Finalmente es benéfica El crecimiento Es Este Benéfico Es positivo Cuando ahora Ya hay una serie De reflexiones Que se están haciendo Que parece Que atraer más población Y nos Genera más costos sociales Que beneficios sociales Claro Entonces Que la ciudad crezca En las condiciones De crecimiento económico Que hemos tenido Y Sobre todo De los grandes déficits Que tenemos Pues ya Tenemos que pensarlo más Y sobre todo También que una ciudad No la construye Una sola persona No la construye El sector público La construimos todos Pero particularmente El sector privado Y parece ser Que tenemos Un sector privado Que no tiene La misma Por decir así Forma De O intención O de invertir Como vemos En otras ciudades Donde hay Inversiones Con grandes Externalidades Que luego Hacen explotar En el sentido De que Se generan beneficios Bienestar Lo que fuese ¿Tú cómo ves Este crecimiento De la ciudad? ¿Es sostenible Ya? ¿No es sostenible? ¿Y cuál debe ser El papel del sector privado? Mira Yo creo que aquí Tú lo dices Y lo dices Muy bien Este es un compromiso Y es una responsabilidad De todos El presidente Pérez Cuellar Lo ha dicho En innumerables ocasiones Yo tengo Toda la voluntad De trabajar Y todas las ganas Del mundo Pero solo no puedo La administración Sola No puede resolver Los problemas Que tiene la ciudad Entonces tenemos Que unirnos Pero uno de los grandes problemas Que tenemos Es esa diversidad Y no sé cómo describir esto La diversidad Y sobre todo Lo encontrado Que estamos en muchas cosas Y quiero poner un ejemplo El centro de convenciones Y tocas un tema No, no, no No sabes lo que es No, no Voy 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 Fíjense Cuando yo hice el doctorado Una de mis De mis hipótesis era Juárez es la ciudad De las grandes ideas Pero donde no pasa nada Y este era uno De mis ejemplos Tenemos 18 años Buscando Hacer un centro De convenciones Todavía está la fecha No nos podemos poner De acuerdo en dónde Bueno, eso es lamentable En Chihuahua Se llevan la idea Y ya van en la tercera ampliación Y aquí todavía No podemos decidir en dónde De la cuarta piedra Nos están andando a corte De la cuarta a primer piedra Vamos Pero bueno Vamos rápidamente Un corte Interesante Vamos a continuar Vamos a continuar con eso Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con cuarenta y seis minutos En el béisbol Los indios de Juárez Están en Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Hola amigos Te saluda Guillermo Armenta Manager de los indios de Juárez Y te invito Para que sigas Toda la temporada De indios de Juárez A través de la mejor Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Y recuerda Va por Juárez Somos indios Sigue todos los juegos De los indios de Juárez En la temporada 2022 En Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM En Criticón de México Estamos solicitando Operadores de producción En producto médico Para primero y segundo turno Ofrecemos salario libre Por semana De 1745 pesos Más vales de despensa Por 135 Y ahorro desde la primera semana De 372 Además 24 días de aguinaldo Crecimiento salarial Y laboral Becas de estudio Gimnasio Cafetería Transporte Eventos deportivos Y nutrióloga Te esperamos De lunes a miércoles De 6 a 10 de la mañana En Valle del Cedro 1551 Parque Industrial Intermex Atrás de Esmar Y Walmart Las Torres Búsquenos en Facebook Como Contratación Criticon Te esperamos Les habla Carlos Padilla Conductor El mundo del espectáculo Y la farándula Siempre se han caracterizado Por los escándalos Que las famosas Y famosos dan Pero también ellos Trabajan para que los Espectadores Tengan diversión Entretenimiento Y arte Todo esto lo tocamos En este programa Que entre bambalinas Descubriremos Los secretos Más profundos De cada uno de ellos Escúchame en Paso de Gato Los jueves a las 12 del día A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Ok, bueno Estamos aquí ya Ya de regreso En Solo Negocios Bueno Y estamos precisamente Platicando, ¿no Luis? De un tema Que a ti te apasiona Que a ti te pone Los pelos de punta Cada vez que lo toca Aquí, déjame te digo Que hay dos cosas Hay dos temas Para que no puedes tocar Con Luis Porque si se pone Y se altera Uno es el Fobaproa Así Lo altera mal Y el segundo Es el Centro de Convenciones El Centro de Convenciones Todo lo demás Son temas tratables Pero el Centro de Convenciones Entiendo yo Que es una situación Un poquito más tolerable Y tienes argumentos No, pero es como Un ejemplo Roberto lo está señalando Como un ejemplo De cosas que es necesario En la ciudad Pero como los actores De la ciudad Los agentes de cambio Y finalmente Hay que decirlo así Las élites De la ciudad Que las élites Yo digo que no es las élites Es la sociedad En realidad también Y aquí Una parte importante Digo no Es que hemos politizado Sí, sí, sí Se politizó algo Que a lo mejor Un principio Una cuestión económica Y lo digo Y lo digo porque Hemos visto compañeros Incluso en la universidad Que están en contra A favor También No, hombre O sea Ha soído Diferentes versiones Porque te platico De quiénes No, no, no O sea Hay muchos Yo no creo que Nada más Yo en ese sentido Pero digo Vamos a seguir hablando De la radiografía Pero en ese sentido Es lo que yo pienso Es que nada más No, no No podemos Nosotros privatizar El espacio público Para generar Ganancias privadas Eso es lo único que digo El espacio público Es para generar Bienestar público Y en ese sentido Puede ser cualquier proyecto Pero que se garantice Que ese espacio Va a generar Bienestar público Va a permanecer Porque en la medida Que tú privatices El espacio público Para generar Ganancia privada En esa medida Estás generando Exclusión en la ciudad En esa medida Estás destruyendo Un proyecto colectivo De ciudad Ese es mi O un espacio Vamos a decir Estás perdiendo Un espacio como ciudad Estamos perdiendo Un espacio Bueno Vamos a la radiografía Socioeconómica En este caso Bueno Estábamos hablando De la competitividad Que es Tú tocaste ya El tema de población Tocas el tema De delitos Bueno En este caso De la situación Sobre la inseguridad Hemos tocado Algo del tema De 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 lo que es Este No solo la población Perdón Sino economía Competitividad Pero en cuanto a bienestar ¿Qué nos puede decir La radiografía? En cuanto a bienestar De la población Mira Una de las cosas Que llama la atención Cuando sacamos La información Es que En Juárez Hay capacidad Plena de trabajo Aquí solamente No trabaja El que no quiere Trabajar Entonces ya Por lo menos La gente Tiene una manera De llevar Decentemente Dinero Para el sustento En sus casas ¿Sí? Hemos estado Avanzando también En función De educación Hemos aumentado Ligeramente Los años De educación Promedio Que tiene La gente De Ciudad Juárez El alfabetismo Ha disminuido Aunque es pequeño Lo hemos disminuido También más En ese sentido Estamos dando Más opciones Y la industria Que está empezando A llegar a Juárez Es otro perfil Ya no es simplemente El que ensambla Sino ya estamos Hablando de ingenieros Ya estamos hablando De profesionistas Que ellos requieren Para poder Sacar la producción Que están teniendo Ahora Con la automatización Y con una serie De cosas Entonces Creo que son Situaciones Que vienen dando Que se está trabajando Que se está empujando Que se está ganando Tiempo pues En ese sentido Y se está ganando Más que tiempo Que se está ganando El espacio Y en ese sentido Pues vamos para adelante Y llama la atención Aquí viene La parte de los salarios mínimos Que a ti te va a gustar mucho Que tanto preguntabas De cómo íbamos En esa cuestión Del salario mínimo Y mira La verdad es que Se incrementó El número de personas Que reciben un salario mínimo Como te lo dije Como que iba a ocurrir No Si te dije Va a subir El número de personas Con salario mínimo No así Sus ingresos Claro Es algo que hay que estudiar Un poco más En torno a eso Y bueno Roberto Tienes este documento A la mano O el conjunto De documentos Que ustedes sacan La obtienen Los estudios Que continuamente Hacen Que son Francamente Muy valiosas Y debo decirlo así Porque he pensado Hace mucho tiempo En donde A veces el político Es este Como muy lejano Al conocimiento Por decirlo de alguna manera Este No No entiende No valora El conocimiento Este Yo así Lo he visto He vivido esto Pero Es difícil Planear Para usted Mira Planear No es lo difícil Lo difícil Es Que la gente Participe Dentro de la planeación ¿Para qué? Para que se le pueda Dar continuidad A los programas Y a los planes Que se están desarrollando O sea La planeación Ahora Tiene que ser A través De la gobernación Con la participación De todos los sectores De la población Ya no es el experto Que viene de fuera Asesor Y te dice Qué tienes que hacer Porque cuando Entra la siguiente Administración Eso termina Pero cuando Esta planeación Viene acompañada De todo un trabajo En donde La iniciativa privada La academia El sector social Y el gobierno Mismo Participa En esta planeación Se va a sostener Y va a trascender A los tres años De gobierno Municipal Entonces Eso es lo importante Mira Ahorita Vamos a iniciar Este mes La actualización Lo acabamos de publicar El día primero De este mes En los periódicos Vamos a actualizar El plan De desarrollo urbano De Ciudad Juárez Si una convocatoria Y vamos a cambiar Total y radicalmente La manera de hacerlo Lo platiqué con el alcalde El presidente Pérez Cuellar En el que Íbamos a hacer Algo que no se ha hecho nunca Vamos a iniciar Primero Con la participación De la gente Antes Lo que se hacía Es que durante un año Un año y medio Se desarrollaba Se hacía la actualización Y una vez que salía Mil páginas De documento Decía uno Lo publico en el periódico Y hay 30 días Para consulta pública Pues para empezar Como los que se van a casar Para leerlo Está cañón Si me explico Y luego resulta Que el que llevaba Sus propuestas Lo veían Ah Simón Y lo echaban al cajón Y con un machote Que ya existía Te contestaban La propuesta Que acaba de hacer No es factible Por cuestiones económicas Y sociales Y te lo regresaban Entonces ahorita no Ya tenemos El diagnóstico De la ciudad Entonces queremos Hacer mesas De participación Que arrancan Como les comento La segunda quincena De este mes Con temas específicos Con los grupos específicos Que acabo de mencionar En donde vamos a ver De A partir de un diagnóstico Ya de Juárez Que ciudad queremos Hacia donde la queremos crecer ¿Cuál es la misión Y la visión de Juárez? Que sea una ciudad incluyente Y donde todos podemos Hacer ciudad Manuel otra vez Sí, claro Donde todos podamos Caber Y todos podamos Encontrar Respuesta a nuestras necesidades Y con la participación De los ciudadanos Además Claro Es lo más importante Sí, para que luego No me reclames Sí, sí, sí Si tú lo propusiste Juntos trabajamos Y juntos lo proponemos No salgamos Que ahora por una contienda Política o algo Resulta que ya no es cierto ¿Por qué un carril Para bicicletas? ¿Por qué? Y para atrás ¿De acuerdo? Mira, yo tengo mucha confianza En dos cosas Ahorita lo hablamos Fuera del aire Yo tengo mucha confianza En la autoridad municipal ¿Sí? Yo tengo mucha confianza En el INSEO Pérez Cuellar En ese sentido Y también tengo mucha confianza En una nueva generación De jóvenes empresarios En Juárez Que están tomando las posiciones ¿Sí? Que antes los papás O los abuelos Tenían dentro de la ciudad Y vienen con una mentalidad Más abierta Más positiva Y más pro-ciudad Porque entienden Que si la ciudad está bien El negocio puede estar bien Claro Si la ciudad no está bien Los negocios no van a estar bien Entonces Que se ha de ganar, ganar Y no nos espantemos ¿Sí? Donde gane La administración municipal ¿Por qué? Porque si el presidente municipal Está bien Es porque las cosas Están haciéndose bien Que esté bien el empresario Porque si le está yendo bien Es porque las cosas Están saliendo bien en Juárez Pero sobre todo Que el ciudadano Tenga respuesta A sus necesidades Más apremiantes Más básicas Y más importantes Educación Salud Trabajo Movilidad Recreación Y entonces creo Que vamos a cambiar Nuestra ciudad Yo sigo estando loco Como me dijeron hace 30 años Tú estás loco Con esas cosas Que se te ocurren Pero estoy convencido Que es la única manera En la que podemos Cambiar las cosas Y podemos cambiar Juárez Eso se llama bienestar Eso es bienestar Roberto Muchas gracias Antes que todo Lo primero que Quiero comentarte Es que yo Les felicito A ti A tu equipo Por este trabajo En general El trabajo Pero particularmente Lo que ahora Se presentó Y se ha presentado En otros espacios Que es esta radiografía Socioeconómica No solo es útil Es realmente una forma Incluso de Reaprender la ciudad Y eso es muy importante La información Para eso nos debe servir El conocimiento Para eso nos debe servir Ojalá Como tú bien lo dices Que la política Los políticos Se acerquen al conocimiento Que es fundamental Que lo hagan Para que esto Pueda funcionar Entonces yo les felicito Y bueno en particular También por todos los Comentarios Que nos has estado haciendo Yo la verdad Este Me Me congratulo De cosas que te escucho Sobre Sobre Las cuestiones De cómo Cómo se debe de ver Esto de la De la gestión De la ciudad Entonces Invito a A quienes nos escuchan A que Bueno tengan acceso A este A este documento A través del INIP A través de la De la página Que en este caso Nos hayas comentado Es www.imip.org.mx Y bueno si quieres Hacer algún comentario Y ya para No pues mira Agradecerles Que me escuchen Agradecerles Que me permitan Participar Con ustedes Con su auditorio Si Sigo estando loco Si Sigo siendo un soñador Pero si no soñamos Si no creemos En lo que hacemos Las cosas nunca Van a cambiar Muchas gracias Muchas gracias Luis Y aquí estaremos Cuando nos vuelvan A invitar Muchas gracias Muchas gracias a ti Nosotros nos despedimos No nos queda más Que despedirnos El próximo martes Y mañana con Alejandro Sandoval De aquí 4-5 Gracias Agradecemos su atención Nos escuchamos de lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solonegocios Radio Mexicana Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó Gracias por ver el video.